Hola, me llamo Tatiana Cabeza y estoy en Miami porque les voy a contarte el mejor proyecto llamado Paramount, una ciudad dentro de una ciudad. El Miami Work Center es el segundo proyecto más importante de los Estados Unidos. Contará con 10 manzanas y dentro de esas 10 manzanas tendremos tiendas, restaurantes, hoteles, todo lo que queremos para vivir felices y ahí se encontrará Paramount. Paramount es una torre residencial que cuenta con 40 zonas de diversión. Es como vivir una experiencia en un hotel resort cinco estrellas. Es única y maravillosa y solo exclusivo para los residentes de Paramount. Me encuentro en la galería de ventas de lo que les hablé anteriormente, el proyecto de Paramount, Miami Work Center. Las zonas de amenidades que puedes encontrar en Paramount, cancha de fútbol, cancha de tenis, media cancha de básquet, piscinas, gimnasio, zona de grabación. Y en los últimos cuatro pisos que están a 700 pies de altura encontrarás más diversión para disfrutar a tardeceres y amaneceres con tus amigos, piscinas, gimnasios, bares. Y eso lo puedes ver solo y exclusivamente en Paramount, pistas de toda la ciudad de Miami. Aquí los dejo con nuestro arquero famoso colombiano, David Ospina, que es uno de los residentes de este maravilloso proyecto de Paramount. Aprovechamos esta gran oportunidad de invertir en Miami, porque igual está cerca de Colombia, entonces a mi familia le encanta ir mucho a Miami, en especial a mi hija. Es una zona de alto desarrollo, entonces como inversión pienso que va a ser excelente, además porque está al lado de la American Airlines Harina, donde puedo disfrutar de los juegos de hits. Creo que todo eso lo hace mucho más interesante, también por sus playas, por su clima. Primero que todo, que tiene cancha de fútbol, donde puedo seguir practicando, tanto en mi tiempo activo como futbolista o cuando ya termine mi carrera, por la diversidad de cosas que tiene, porque es muy seguro, porque es el sujeto más importante en Miami, el que das un paso y ya tienes un centro comercial para que la familia disfrute, las piscinas para mis hijos. Yo creo que eso es lo que busca uno siempre, tener esa comodidad y que la familia pueda disfrutar al máximo. Porque puedo practicar el fútbol. Para más información ya saben dónde contactarme y me encantaría reunirme con ustedes. Gracias. 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 Gracias.